Rubio Rubín, Selección Nacional Mayor de Guatemala. Bueno Rubio, creo que para muchos es un sueño cumplido verlo acá en Selección Nacional y de antemano muchas gracias por aceptar este reto llamado Selección Guatemalteca. Pues sí, feliz de estar aquí y bien agradecido de tener un compañero que me ha sentido como si estoy en casa. Y bien, como dije, estoy aquí para trabajar y ayudar al equipo. Según los expertos de fútbol en Guatemala, sos un jugador que le va a aportar mucho a la bicolor. Yo creo que hay muchas esperanzas, sobre todo a nivel personal tuyo y de muchos aficionados. Yo creo que así es como se palpa este proyecto de Selección a 2026. Sí, claro. Creo que traigo goles y no solo eso, pero también para ganar partidos, ¿me entiendes? El equipo confía en mí, los profes y pues estoy aquí para eso y traer mucho más. Estos es el jugador con más experiencia en tanto Rosa Neville Nacional como Internacional. Rubio, ¿cómo afrontar esta CONCACAF Liga Naciones con los rivales que tenemos enfrente? Pues sí, tener la presión un poquito, pero no tanto. Apenas llegué hoy y pues necesito agarrar un poquito más química con mis compañeros y partido por partido, pero esto va a tomar un poquito de tiempo, pero yo creo que a lo último va a salir buenas cosas. De lo que viste en los partidos amistosos, en estos del inicio, en el profesor Tena, ¿qué tiene esta Selección de Guatemala en lo futbolístico? Que se puede decir es el fuerte de esta bicolor para afrontar estos partidos o este nuevo proceso. Yo creo que el equipo es fuerte cuando recuperamos la pelota, al mismo tiempo podemos jugar y podemos buscar con la calidad que tenemos y yo creo que lo más es el corazón que este equipo tiene. Lucha por todo, lucha por todas las pelotas y es algo bien importante que puede traer muchas buenas cosas en el fútbol. ¿Qué te dijo la familia con este cambio a la Selección de Guatemala, Rubio? Feliz, mi mamá está bien feliz, que es de San Marcos, Pajapitas, feliz que estoy aquí. Le mando saludos y pues bien, feliz toda la familia que estoy aquí. Si todo marcha como va, sería esa atracción de Selección Nacional el próximo domingo aquí en el Estadio Nacional. Por lo menos 15 mil gentes esperamos. Yo creo que es un aliciente bonito para poder ver otra vez ese pintado de azul, ese Estadio Nacional. Sí, estoy bien orgulloso de estar aquí, estoy ansioso para ese partido. Ya sé que mucha gente va a estar apoyando al equipo y vamos a estar luchando para agarrar los tres puntos y ganar.